hola qué tal mis amigos de youtube el día de hoy les presento una nueva demo esta demo es del juego de i think city es un juego al estilo resident evil es un juego en tercera persona de acción y terror que tiene un enfoque interesante porque al parecer lo que tienes que hacer es como quitar los personajes los monstruos del juego regeneran sus partes y la forma de matarlos es como desprendiéndose las no después es como la parte básica del juego pero pues obviamente usamos tanto combate cuerpo a cuerpo como armas entonces no pues empecemos a jugar tengan en cuenta que la demo está en inglés y en chino no más actualmente obviamente yo decidí jugar en inglés para ver si podemos entender algo del juego y llegaremos hasta donde podamos espero obviamente poder jugar lo más lejos que pueda no vamos a jugar vamos a escoger este modo de guardado y el juego nos ofrece cuatro modos de juego y fácil el estándar en locura y de desarrolladores el desarrollador al parecer no te permite volver si pierdes y no has guardado tu partida mejor dicho si pierdes a pesar de haber guardado bueno en verdad ni siquiera se podrá guardar partida porque si pierdes vuelves al principio en cambio en los demás si puedes guardar asumo que en los puntos específicos de guardado y a medida que sube la dificultad te va diciendo qué características tiene no por ejemplo en locura aumenta el daño de los enemigos las armas el daño de las armas es reducido bueno etcétera estoy entre jugar el estándar porque es la modo base del juego o el fácil para poder avanzar y de todas formas mostrarles en la demo pues como lo que nos permita no pues la idea es jugarlo con la mayor fluidez posible creo que voy a escoger este modo tomando en cuenta pues que el daño de los enemigos ha sido reducido que la estamina que nosotros tenemos es mayor que el daño de las armas es mayor y que hay más recursos pero obviamente pues lo ideal sería jugarlo en un modo de estándar o incluso en locura pero eso ya sería si esto fuera un directo donde yo pueda un poco extenderme más o no entonces vamos a jugar bueno el brillo aquí se ajusta pero no 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 sé démosle enter y listo guía de sobreviviente cortar las partes las extremidades algo así de los monstruos puede suspender sus acciones dice que cuando los monstruos pierden partes de su cuerpo ellos serán más vulnerables y que desmembrar a los los enemigos es la forma más fácil más rápida y más efectiva que matarlos hey hey puedes escucharme levántate oh grandioso estás vivo aún vivo aún es un desconocido el que nos está hablando no sabemos quién carajos es escúchame la situación es complicada ahora no tengo tiempo para no sé qué tú necesitas saber que es peligroso aquí yo podría ayudarte en las áreas que pueda ser monitoreadas si tú puedes sobrevivir solo escucha mis instrucciones bueno somos esta chica y aquí nos dice wsa para movernos bueno nos están diciendo que nuestra misión actual es llegar a la primera planta que pues desde mi perspectiva no sé en qué planta estamos ni siquiera porque aquí no nos muestra dónde estamos por razones desconocidas más muchas de las puertas de la base están cerradas de forma forzada bueno tenga mi paciencia yo soy un explorador soy un explorador me gusta mucho explorar los juegos me gusta estar buscando recursos dice que hay forma normales de vida algo así que puedes ver muchos puntos críticos de no sé qué bueno el juego es muy interesante porque nos muestra tiene tiene un aura un aura de verdad terrorífica y también de mucho gore no mucha sangre por ejemplo acá hay un man sin cabeza todos bueno a ver pero eso era porque es que eso me da un poco de miedo un archivo para leer punto interruptor bueno acabamos de obtener bueno en tenemos interruptor que no sé para qué era dice interrumpo para interrumpa sus links sus partes sus extremidades no sé qué es lo que significa y acabamos de obtener un mapa que dice que con tap ah esto es muy interesante porque este esto se parecía de at space que tenía un estilo así de ubicación dentro del juego un archivo para leer interrumpe interrumpe sus extremidades no sé lo que dice ahí tal vez yo pueda aún sobrevivir no sé qué demanda estaba llevado por la locura dice que algunos se pueden ver en el ducto de aire así que nos toca estar con mucho cuidado en los ductos de aire porque ahí es donde están los bichos perdón creo que entró como un lag el juego está ahí está ahí arréglate amigo ya es un lag pero no sea el juego no me está ay dios no me está funcionando trabado ni nada esas cosas sino que no sé se bloqueó ahí bueno aquí hay algo es son balas punición para pistola sigue con y podemos abrir la la maleta aunque con el botón derecho podemos y aquí podemos darle usar y eso pero no no tenemos un arma así que da igual no hay dios si el juego está muy bueno además es un poco extraño no me acostumbro a las lámparas en la mano izquierda casi siempre los personajes cuando uno lo juega la tiene en la derecha un poco extraño verla en la izquierda pero está interesante no además de que nuestra protagonista es es una chica no es una mujer bueno en digamos que podemos hacer acá uff podemos dar puñetazos pero creo que no podemos romper eso y se lack of stamina o sea se nos bajó la estamina claro es que estamos como en un lugar donde exactamente hay muchos conductos de ventilación miren eso y señor hola señor hay alguien ahí y no es bueno porque nos han dado balas y miren y por ahí obligatoriamente nos toca ir aquí hay algo esto se podrá abrir así ah solo balas pero de que me sirven las balas y yo no puedo matarlo ay no será que nos ve dice que use espacio para esquivar ah si pero como para irse para atrás que bueno esto para que es o sea ese candado hay que destruirlo con algo con una varilla o algo hay que darle un golpe no me puedo agachar ni nada ni no nada o sea si el bicho me escucha se me viene a ver vamos a ver si acá hay balitas eh no o sea si hay balas mas no arma esto que es un brazo mmm que hago no se me voy a arriesgar a acercarme le uuuh no 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 voy a pegarle un puñetazo si se hace no no se acerca mmm parece que algo le cortó la cabeza y esa es la forma en que supuestamente se matan estos monstruos no? quitandoles como las partes bueno obtuvimos por fin la pistola dice que pistola estándar una pistola estándar militar de poder básico flexible y fácil de manejar dice que mantiene el mouse derecho para sacar la mira y el mouse izquierdo para disparar y recargar con R les voy a decir una cosa yo yo vi un videito corto del juego en steam no estoy mal después de haberle leído creo que esta nota este bicho de acá se levanta así que no me voy a me voy a curar en salud y voy a vigilarte amigo no me mires así ya que con esta varilla debemos romper esto romper el candado pero no no me da la opción de cogerla este dicho tampoco se levanta quédate ahí amigo estoy vigilando a ver entonces por donde debemos ir a ver no pero si debemos ir por allá me da la opción de abrir ya que por acá debemos también pasar tampoco hay opción mmm a ver será con la misma pistola podemos romper eso ajá a ver abramos la caja creo que esto abrirá la puerta para poder pasar a ver a mire debemos subir allá pero uy no ese es el conducto de ventilación allá es donde están los monstruos pero este bicho no se levantó yo me asusté yo pensé que si se iba a levantar ah perdón listo vámonos usar escalera ay no manches ya el primer monstruo uy que esta pasando que 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 esta pasando ay no ay no uy miren se regenera el brazo si ven se regenera uy todavía sigue tengo que destruirlo que le regenera las partes pero como lo veo no pero es que no lo veo no que es eso me mató que y esto ojo esto está en modo fácil le rompí la cabeza y el bicho seguía vivo entonces mi pregunta es como como lo destruyo yo lo golpeé yo lo golpeé bueno aquí dice que estamos muertos y dice que eso no ha terminado o gave up para levantarme no no miren el juego me deja en continuar y asomo que si lo voy a continuar donde quedo claro como no hemos estado en un lugar donde podamos guardar o sea un computadorcito o algo así pues el juego no nos permite eh avanzar más no o levantarnos en el punto donde el bicho nos atacó tomando en cuenta que esto es una demo y la idea no es demorarnos tanto ni nada de tal forma no voy a continuar cortarla vamos a hacer rápidamente llegar de nuevo hasta el monstruo a ver si lo podemos matar si no lo podemos matar la dejamos hasta aquí la demo y ya los invito a ustedes a que lo descarguen y miren a ver hasta donde llegan y me muestren eso porque yo no me voy a poner a bregar a matar un monstruo todo tan extraño además de que es complicado porque la linterna te apunta pero tú giras y le intentas golpear y el bicho se cambia de lado pero vamos a llegar lo más rápido estando el monstruo ya sabemos lo que hay que hacer entonces rápido el proceso y a ver y a enfrentarlo si nos mata de nuevo hasta aquí termina la la presentación corramole, corramole lleguemos rápido donde tenemos que llegar Creo que era Eso ya no me da miedo No me da miedo Bueno intenté pegarle el puño pero ni eso Pero se supone que así estaba este Yo le rompí la cabeza y él debía morirse Y no se murió Yo le di un disparo en toda esa cabecita Y no se murió Eso es lo que me causa esa duda Vamos a ver que nos pasa A ver si lo podemos esta vez matar Ah pero esperen recargo Voy a recargar Para darle todos los tiros que pueda Si no es en la cabeza entonces donde le voy a dar Ahí vamos Ahí vamos Ahí va la escena Jaja otra vez Bicho hijo de madre Vamos a ver Ven a mi Ven a mi A ver Vamos a ver si esta vez no te venzo Bueno tengo que vencer Es que estoy muy difícil Pero si no es en la cabeza Pero si no es en la cabeza Pero miren Es que miren como hace el bicho Lo ataca uno Miren como se mueve rápido Es que es ilógico Miren como se mueve rápido El bicho se mueve tan rápido Miren como me golpea No me lo tomo No me lo tomo No me lo tomo No me lo tomo Bueno amigos Pues entonces dejemos hasta aquí la demo Les agradezco mucho por haberla visto Recuerden seguirme en mis redes En los diferentes canales Que tengo también de Twitch y eso Están en la cajita de la descripción Recuerden seguirme Recuerden compartir este video Recuerden también darme sus opiniones Si les gustó o no les gustó Quieren que suba una demo de tal cosa Lo que quieran Pueden escribirlo Compártanlo conmigo Que yo les agradeceré mucho Y bueno muchas gracias Por haber visto esta demo Y nos vemos en otra demo Bien buenísima Hasta luego